En esta ocasión resolveremos las actividades de las páginas 34, 35, 36 y 37 que corresponden al tema 3 del bloque 1 del libro Ciencias Naturales Tercer Grado de Educación Primaria. No olvides suscribirte al canal para tener todos los videos de apoyo. El tema 3 se titula Dieta, los grupos de alimentos. El aprendizaje esperado dice, durante el desarrollo de este tema reconocerás el aporte nutrimental de cada grupo de alimentos representados en el plato del bien comer y los relacionarás con los que se producen en tu localidad. También aprenderás a comparar los alimentos que regularmente consumes con los que recomienda el plato del bien comer para tener una dieta correcta. ¿Cuáles son los nutrimentos que necesita mi cuerpo? Reconoce e identifica. En equipos, busquen información acerca de los tipos de nutrimentos que les proporcionan los grupos de alimentos del plato del bien comer. Orienten su investigación para contestar en su cuaderno las siguientes preguntas. ¿Para qué sirve cada tipo de nutrimento? ¿En qué grupo de alimentos los encontramos? ¿En qué alimentos se encuentran los carbohidratos y las grasas? ¿En qué alimentos se hallan las vitaminas y los minerales? ¿En cuáles se encuentran las proteínas? Organicen la información en un cuadro como el que se muestra enseguida. Nos vamos a basar en el plato del bien comer, que tiene tres grupos de alimentos, verduras y frutas que se deben consumir en grandes cantidades, los cereales que se deben consumir en una cantidad suficiente y por último el tercer grupo, las leguminosas y alimentos de origen animal. Las leguminosas se pueden combinar con los cereales y los alimentos de origen animal se deben consumir en poca cantidad. Llenamos nuestra tablita. El primer grupo, verduras y frutas, función, aportan muchas vitaminas y minerales. Alimentos que los contienen, sandía, nopal, papaya, manzana, naranja, zanahoria, tomate, pepino, uva, etc. Siguiente grupo, cereales, función, sus carbohidratos aportan energía y también son una fuente de fibra. Los alimentos, pan, avena, trigo, maíz, arroz, etc. Por último, las leguminosas y alimentos de origen animal, función, son la fuente más importante de proteínas. Los alimentos, frijol, lenteja, carne, leche, pescado, huevo, etc. Ahora, individualmente, escribe qué tipo de alimentos y bebidas crees que debes consumir en mayor cantidad. Es importante consumir por lo menos un alimento de cada grupo y beber agua simple potable. Sin embargo, hay alimentos que debemos comer en mayor cantidad, como verduras y frutas, y otros en menor cantidad, como productos de origen animal. ¿Mi dieta es correcta? Identifica y analiza. En tu cuaderno, escribe una lista con todo lo que comes y bebes en un día y anota las cantidades. Este es un ejemplo. Podría ser un pan, un vaso de leche, tres huevos, un plato de frijoles, un plato de caldo de pollo con verduras, seis tortillas, una hamburguesa, dos vasos de agua de tamarindo, también podría ser naranja, mango, jamaica, etc. Un refresco embotellado, cinco vasos de agua potable. En equipo, relacionen los alimentos y bebidas presentes en su localidad con los del plato del bien comer. Ubíquenlos en los grupos respectivos. Entonces, hacemos una tablita, alimentos y bebidas de la localidad, verduras y frutas, sandía, papaya, naranja, limón, mango, guayaba, jamaica, tamarindo, tomate, zanahoria, pepino, aguacate, chayote, lechuga, rábano, etc. Cereales de mi localidad. En primer lugar, el maíz, también arroz, trigo, avena, cebada, centeno. Leguminosas y alimentos de origen animal. Frijol, lenteja, chícharo, garbanzo, habas, cacahuate, soya, carne, huevo, pollo, pescado, leche, queso, chorizo, jamón, etc. Diseñen una dieta. Elijan entre desayuno, comida o cena, de preferencia con los alimentos y bebidas propios de su localidad y que sean de temporada. Recuerden, en cada comida debe haber por lo menos un alimento de cada grupo. Se podría hacer un ejemplo de desayuno de acuerdo con el plato del bien comer. Uno o dos huevos estrellados acompañados con frijoles refritos y salsa de tomate con cebolla. Dos tortillas delgadas. Una taza de cereal con leche. Un vaso de jugo de naranja y una manzana. Ahora, individualmente, compara la dieta correcta con tu dieta cotidiana en la lista que escribiste al principio de esta actividad. ¿Cómo es tu alimentación? Es buena, pero en ocasiones nos excedemos con los alimentos con poco valor nutricional. ¿Cómo podrías mejorarla? Incluyendo alimentos de los tres grupos, pero en mayor cantidad, las verduras y frutas. ¿Con qué bebidas ingieres tus alimentos? Con jugos de fruta de temporada, pero en ocasiones con agua potable. Elaboren en grupo una conclusión acerca de qué es una dieta correcta. Una dieta correcta debe ser equilibrada y variada, según lo recomendado en el plato del bien comer. Además, debe ser suficiente e higiénica. ¿Qué cantidad de alimentos necesita mi cuerpo? Y aparecen los materiales que se pueden utilizar. Dice, manos a la obra. En equipo y con la ayuda de su profesor, recorten la cartulina en forma de círculo para elaborar el plato del bien comer. En hojas blancas, elaboren dibujos de los alimentos con los que diseñaron su dieta de la actividad anterior. Y ubíquenlos en los grupos que correspondan al plato del bien comer. Uno, verduras y frutas. Dos, cereales y tubérculos. Y tres, leguminosas y alimentos de origen animal. Expliquen en su cuaderno qué combinaciones pueden hacer con el grupo de cereales y leguminosas. Entonces, vamos a hacer con la cartulina un círculo. Se divide en tres partes para representar cada grupo de alimentos. De acuerdo al desayuno que se elaboró, de acuerdo con el plato del bien comer, vamos a ir ilustrando aquí primero verduras y frutas. Ponemos el jugo de naranja, la salsa de tomate con cebolla, la manzana, por aquí ponemos los cereales, las tortillitas, por aquí leguminosas y alimentos de origen animal, los huevos estrellados, los frijoles refritos, el vaso de leche. Así podría quedar. Expliquen en su cuaderno qué combinaciones pueden hacer con el grupo de cereales y leguminosas. Frijol con arroz, puede ser lentejas con arroz, soya con avena, maíz con garbanzos, etc. El huerto escolar. Investiga y organiza. Equipos investiguen lo que necesitan para instalar un huerto escolar. Si no tienen espacio suficiente en la escuela, busquen alternativas, como cultivar en cajones de madera o en cubetas. Revisen su esquema del plato del bien comer y decidan qué hortalizas cultivarán. Es importante que cada equipo escoja una diferente. Investiguen cuáles son los requerimientos de luz y agua de las hortalizas que cultivarán. Si en su escuela ya existe un huerto escolar, introduzcan cultivos nuevos que se incluyan en el plato del bien comer. Una alternativa para el huerto escolar es sembrar en cubetas o macetas. Entre las hortalizas que se pueden cultivar de manera sencilla están el rábano, el cilantro, el chile y el jitomate. Si se cuenta con un mayor espacio de terreno, se puede sembrar maíz, frijol y calabaza. No olvides suscribirte al canal, activando la campanita de las notificaciones, apoyarnos con like y compartirlo en todas tus redes sociales. Hasta la próxima.